Fue una época alucinante, llena de aprendizaje y muchísimos desafíos también, ¿no? Porque teníamos esa etapa donde habíamos compuesto mucho para la crisis y habíamos quedado un poco vacíos, entonces nos reinventamos de alguna manera con ese proyecto. La versión acústica pedía así una melodía medio Miles de trompeta. Es muy suave. Tenía para conmigo mismo la sensación de que metía poca información. Tus zapatos, ni me los pruebo, ¿a quién le vamos a tirar una pared cuando ya no nos quede nadie? Tal vez un perro fiel a cambio de comer soporte hasta lo insoportable.